Estamos llegando a la piedra del monolito, que es el que marca el solsticio, como el eje de la tierra se movió, entonces ya no marca igual que antes, pero ahí está, este es el que marcaba cuando llegaba el solsticio, marcaba exactamente la salida del sol, pero como el eje de la tierra se movió, porque esto fue construido 5000 años antes de Cristo, el eje de la tierra se movió, entonces ya no lo marca exactamente, pero en ese momento según los cálculos que se han hecho, si lo marcaba, esta piedra que está ahí atrás, es el que marcaba directamente la entrada del sol hacia el monumento, es increíble, esto es impresionante.